A ver, pues estamos con el somber más grande de México, digamos. El pedo. ¿Qué onda? Eh, se llama... ¿Cómo te llamas? Luz Flores. Luz Flores. ¿Y dónde eres? Guadalajara, Jalisco, México. Guadalajara, Jalisco. ¿Naciste? 20 de marzo de 96. ¿Años? 18. 18. Y además de ser somber, ¿qué más haces de youtuber? Nada. ¿Nada? ¿Y el piano? Ah, bueno. En la tarde todo tu piano. ¿Pap time? Eh, pero está implícito. ¿Pap? ¿Cuántas veces? Como tres al día. ¿A quién se las dedica? A quien caiga. A quien haya visto en la calle. ¿A quien haya visto en la calle? ¿A quien haya visto en la calle? ¿Qué más le podemos preguntar a Guicho? Digan. ¿Qué más le podemos preguntar a Guichini? Sí, tú. Ah, no. Ah, pues no. Aquí nomás. Sí. Fue provisado, güey. Sí, está muy chingón esto. Está muy chingón. Tomando coca como siempre. Me ha regalado un suscriptor. Sí.